¿Te ha ocurrido o conoces a alguien que le haya ocurrido o incluso sea una constante en sus vidas el enredarse para decir no? Para establecer esas barreras, esos límites, esas fronteras de decir, mira, esto es inaceptable, no estoy de acuerdo con esto. Es muy común encontrarnos con esto, ya sea porque nos sintamos incómodos, ya sea porque nos dé temor la reacción de la otra persona, ya sea porque no tenemos claridad acerca de qué es aceptable y qué no es aceptable. Y fíjate que para mí una de las cosas muy poderosas del coaching de transformación es que nos ayuda en esos temas que no se enredan y que son tan comunes en nuestra vida. Y este es un tema al que yo tengo que levantar la mano, es decir, yo estuve ahí, esto era mi historia. Y ocurre que yo me crié en un ambiente violento, en un ambiente de bastante agresividad, no por mis padres, sino por agentes influenciadores, por personas que estaban a mi alrededor y que tenían poder físico sobre mí. Entonces, personas bastante volátiles, agresivas. Y yo me di cuenta que eso me llevó a generar una serie de mecanismos de protección, pero también me llevó a que no supiera cómo desarrollar el tema de decir, no, esto no estoy de acuerdo. Porque cada vez que eso ocurría, las consecuencias eran nefastas. Ahora, si nos damos cuenta, ¿qué tan común es que en nuestras generaciones se nos haya enseñado a través del ejemplo de tener una relación saludable con el no? ¿A cuántos de nosotros cuando pequeños decíamos, no, no quiero hacer esto, se nos respetaba ese no? Muy comúnmente era, nuestra opinión no importaba, es, no, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, es, lo tienes que hacer, lo vas a hacer, esto, ¿no? No era un tema orgánico de, déjame entender por qué dices que no, y ven y negociamos, sino era generalmente qué. El tema de, uno podía decir que no, no quería algo, no le gustaba algo, no se sentía en algo, y era, ¡brom! Así que no importa, usted está aquí para hacer lo que yo digo, ¿no? Y esos modelos de autoridad los vivimos en muchos sentidos en nuestros círculos de familiares, pero también en el colegio. El tema de imposición de autoridad. Entonces, ¿eso qué hace? Que nosotros no hubiésemos desarrollado en muchos sentidos ese tema de, no, un minuto, lo que yo pienso, lo que yo quiero, mis preferencias y demás, cuentan, ¿no? Entonces, o era por un lado de agresividad, de, no importa, te vamos a imponer lo que debes querer, lo que debes hacer, o algo muy común también era, si uno decía que no, el chantaje emocional, de, ay, cuando dices que no, cuando no me complaces, me haces sentir mal, me lastimas, entonces, ¿qué es lo que sucede ya cuando empezamos a ser adultos? Esa relación con el no, va entre el me pasan por encima, o si digo que no, me da, genero daño, ¿no? Hiero al otro. Y entonces, se empieza a generar esa, esa gran confusión entre que hay algo internamente en nosotros que dice, no, esto no me gusta, no quiero esto, no me parece, no es aceptable, pero tenemos esa serie de enredos y malentendidos que dicen, o es, o tengo que ceder, entonces, parto de un lugar de sumisión, de, no, ok, está bien, pásenme por encima, está bien, acá yo no tengo voz ni voto, ¿no? Y no necesariamente lo tenemos tan consciente, sino eso es lo que tendemos a hacer para evitar conflicto, evitar confrontación, ¿no? O el otro es que nos sentimos con tanto rechazo ante esta otra situación, ante esta otra posibilidad, que en lugar de ser víctimas, dejarnos pasar por encima, víctimas activas o pasivas, ¿no? Porque puede ser un tema de somos unisos porque cuando hay conflicto, cuando hay controversia, cuando hay un desacuerdo, nos pasan por encima, o nos chantajean emocionalmente, como lo decía anteriormente, ¿no? Entonces, la otra reacción es, pues, voy a imponerme, ¿no? Entonces, la reacción es, aquí, todo lo contrario, ¿no? Sobrecompensamos. Entonces, muchas veces lo que nos enreda es el que no encontramos ese balance entre o somos víctimas o somos agresores. Y una de las cosas que aprendemos, porque además esto es un tema fundamental, si tú estás en el tema del coaching, vas a encontrar muchas personas que uno de sus grandes enredos ilimitantes en su día a día, en sus relaciones, tanto relaciones familiares, íntimas, pero también de trabajo, de negocio y demás, se ven enredadas por este tema de no tener una buena relación, una relación empoderante y constructiva con sus límites, con el poder expresar desacuerdos. Entonces, ¿qué es lo importante para tener en cuenta acá? El poder notar esas reacciones y que están basadas en malentendidos, no que son verdades. Porque en el momento en que yo aprendí en la vida que cuando digo no, lastimo al otro, pues a menos de que vea eso como un malentendido, no voy a tender a repetir el mismo patrón de siempre, porque yo no quiero que el otro se sienta mal. Entonces, cuando puedo ver esto desde, ¿sabes qué? Yo toda la vida he creído esto, pero no ha sido sino un malentendido, abre el espacio a poder encontrar una forma diferente de expresar lo que necesito expresar. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, a ninguno de nosotros le falta el saber cuando algo es aceptable o no. Todos tenemos esa vocecita de sabiduría interna que nos dice, mira, no estoy de acuerdo, no me gusta, no me parece. Todos la tenemos. Muchas veces pareciera que no la tenemos porque hemos estado tan acostumbrados a no prestarle atención que como que no la distinguimos, pero ahí está. Entonces, lo primero es acordarnos de chequear internamente. Un momento, déjame chequear con mi sentir interno, no con el debería, no con las reglas, no con todo ese ruido mental. No, desde adentro déjame chequear. Esto es algo que quiero, esto es algo que me conviene, esto es algo que me construye. Y qué bueno que podamos volver a generar esa dinámica que la teníamos muy claro cuando pequeños. Nosotros vemos a los niños pequeños, ellos están, antes de que pasen por ese proceso de entrenamiento cultural, un niño tiene clarísimo cuando le gusta algo y cuando no le gusta, cuando quiere hacer algo y cuando no lo quiere hacer. Esa es nuestra parte innata. Entonces, es volver a recobrar eso. Déjame chequear para darle atención a esa vocecita que dice, no, no estoy de acuerdo. Ese es el primer paso. Lo segundo es, déjame notar ese patrón de quiero complacer, le tengo susto a ser rechazado, le tengo susto a generar conflicto, le tengo y es, wow, puedo notar este patrón que he generado simplemente porque he visto algo como verdad constantemente. En todo ese recorrido me he acostumbrado a ver eso como verdad. Eso es todo lo que está ocurriendo. Para que no sientas que hay algo mal en ti o algo por arreglar que te pueda distraer de este camino es simplemente, ¿sabes qué? Me he acostumbrado a esto. Y sumado a que puedas notar cuál es tu reacción, el que puedas buscar, si lo llamamos así, un lugar de neutralidad ante la situación. Entonces, ¿a qué me refiero con neutralidad? Es, ¿sabes qué? Yo prefiero esto, o esto para mí es aceptable, o esto para mí es inaceptable. Y es, es así. Acá no hay nada que defender, nada que justificar. Es, ¿sabes qué? Este es, le voy a dar voz a esa vocecita, voy a reacostumbrarme a darle voz a esa vocecita, y dice, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, o no estoy de acuerdo con esto, o esto es lo que opino. Y que puedas partir del tema de, ok, ¿en qué momento me puedo sentir con neutralidad con respecto a eso? Porque, vuelvo al punto de, si nosotros lo podemos ver como esto es lo que yo siento, y no hay nada que justificar al respecto, puedo partir de, ¿hasta aquí? Hasta aquí no hay ningún involucramiento personal. Y cuando notamos el, ¿sabes qué? Si yo puedo comunicar desde esa posición neutral, esto que quiero, o esto que no quiero, y parto de la base que no hay nada personal, es decir, el que yo quiera esto, no implica que esté en contra de otro. El que yo quiera esto no implica, que quiera lastimar al otro, que no lo tenga en cuenta, o no, esto es simplemente, estoy expresando lo que yo siento. Cuando podemos, y en esto hemos hecho varios episodios, si no los has visto, te invito a que los veas en nuestro canal, en la página de Facebook y demás, acerca del tema de, nada es personal. Cuando podemos partir de ese recordatorio de, ¿sabes qué? El hecho de que yo no quiera algo, no tiene nada que ver con la otra persona. El hecho de que yo tenga esta opinión acerca de algo, no tiene nada que ver, ni bueno ni malo, con la otra persona. Cuando podemos discernir esto, la posición desde la cual vas a partir es de neutralidad. Ahora, cuando puedes partir de esa posición de neutralidad, cuando puedes tener esa distinción de decir, ¿sabes qué? En este momento me siento como víctima, wow, no estoy en posición de neutralidad, este no es el mejor momento para expresar. O en este momento me siento como agresor, ¿por qué no me voy a dejar? No estoy en neutralidad, este no es el mejor momento para expresar. Qué bueno que entonces, cuando necesites expresarlo, sientas, ¿sabes qué? Me estoy saliendo de neutralidad, déjame devolverme. Para expresarte desde una, desde un buen ambiente, poderte expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy notando, mi opinión al respecto. Entonces, la ventaja es que tú puedes expresar muchísimas cosas, desde que tengas claro que cuando quieras, cuando estés partiendo una posición de víctima, dar ese paso atrás para decir, no, aquí yo no tengo que seguir ese patrón de siempre, aquí yo solamente voy a expresar lo que yo siento, lo que yo creo. O cuando estés en la posición de agresividades, ¿sabes qué? Yo no tengo que salir a atacar ni imponer nada, es otra vez, esto es lo que yo siento. Entonces, cuando estés en ese baile, es volver a esa posición de neutralidad, es decir, ¿sabes qué? Primero, aquí no hay nada personal. O sea, no hay nada personal en que tú tengas que justificarte, porque eso no te define lo que tú quieras, lo que tú opines y demás, no te define, entonces no hay nada que justificar. Y entender que la reacción del otro es su reacción. Entonces, tú le puedes decir, mira, yo estoy expresando lo que yo siento, esto no tiene que ver contigo. Así lo expreses, o sea que no lo expreses, desde que partas de la claridad de, es lo que yo quiero, esto no tiene que ver contigo, puedes generar una dinámica en la que se abre el espacio de que si el otro no se toma las cosas personales y tú no te las estás tomando personales, simplemente estás comunicando un hecho así de neutral, así de objetivo, esto no me gusta, esto no estoy de acuerdo con esto, ya no hay nada que defender, no hay nada que atacar. Y esa dinámica, así el otro no la ve así, el hecho de que tú estés partiendo de esto abre el espacio, esa dinámica, porque para una dinámica de agresividad y confrontación se necesitan dos. Entonces, cuando tú te sales de esa dinámica, ya la dinámica de la relación también cambia. Entonces, si tú partes de ese punto neutral de, esto no es personal en contra tuyo, esto no es personal a favor tuyo, esto es lo que es, desde ahí puedes encontrar un espacio de mayor entendimiento, porque además ya te saliste de esa agresividad o a la defensiva o de víctima agresora, y para eso ayuda muchísimo el entender por qué nada en la vida es personal. Para eso te recomiendo los episodios anteriores. Entonces, si tienes en cuenta el, ok, le voy a dar atención y volumen y vida a mi vocecita, me lo voy a tomar como lo que es, nada para justificar, nada para defender, y cada vez te acostumbras más a ello, pero también partes de esa apertura de no tomarte nada personal, y con tu intención puedes generar esa dinámica de no tomarnos nada personal en la relación, y valoras el espacio de, ¿sabes qué? Desde la neutralidad se pueden decir las cosas, y cuando la dinámica se salga de esa neutralidad, cuando haya un mal sentir o un sentido de ataque, o un sentido de lo que sea, es como, uy, no, espera, espera un momento, volvamos a este sentido de neutralidad, y desde ahí puedes tener conversaciones que pueden parecer confrontativas, conversaciones difíciles, siempre y cuando se pueden tener cualquier tipo de conversación, siempre y cuando nuestro sentir sea de esa neutralidad, en pro de buscar entendimiento, no buscar ganar o perder, buscar entendimiento, eso, cuando uno parte desde ahí, se pueden tener esas conversaciones de, mira, no estoy de acuerdo con esto, y en la medida que también uno parta de eso, pues también está abriendo el espacio a, ok, déjame entender, si estamos buscando entendimiento, déjame entender ahora tú cómo lo ves, y busquemos un punto medio, busquemos qué nos conviene a ambos, pero para eso es indispensable partir desde la posición de neutralidad, ¿de acuerdo? Déjame saber si esto tiene sentido, si lo encuentras valioso, si lo encuentras útil, si te reflejas en esto, cómo te reflejas, cómo lo ves útil, y adicional, si lo encuentras de valor, qué bueno que lo puedas compartir con otros, que lo puedas compartir en tus redes sociales, o con una, dos, tres personas que digas, oye, escúchate esto, qué opinas, hablemos de esto, charlemos de esto, démosle vida, para que veas los resultados tangibles en tu vida, muchas gracias por estar acá, y continúa siguiéndonos, para que aproveches todas las herramientas que tenemos para compartir contigo, gracias. Gracias.